Muy bien, así es, amigas, amigos, estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de este Mercado Mayorista TV por el canal 47 de Señal Vive. Estamos felices como cada semana porque queremos aportar con este granito de arena para la construcción de tu punto 20 y ojalá que puedas pasar al siguiente nivel. Solamente recordar que la semana anterior estuvimos con algunos invitados, estuvimos hablando con nuestro abogado, ahora para salir, hablamos acerca de los contratos, la forma de hacer el finiquito. Estuvimos con la gerente general de Caja Vecina, Marta Tallancho, que nos vino a explicar cómo tener una Caja Vecina en su negocio. Y además estuvimos con Mario Enrique hablando un poco de la seguridad, la prevención de riesgo en el negocio. Si tú te perdiste el capítulo anterior, esto es muy simple, MercadoMistaTV.cl, están todos los contenidos, están todos los programas anteriores. Así que es tu responsabilidad si no te quieres subir en esta transformación que viene, en esta transformación digital y en los nuevos tiempos que tenemos. Vamos a saludar ahora a todo nuestro equipo que tenemos con nosotros porque para esta semana tenemos a nuestro panel de expertos que en él le damos un aplauso cariñoso de parte de todo el equipo. Todo muy bien. Estamos con la Ale Racliffe, como siempre Ale ahí, lista y dispuesta usted. A la calle. ¿Qué tenemos para hoy día? Una feria de emprendimiento y el negocio destacado de la semana. Oye, sí, tenemos harto que conversar hoy porque hicimos unas cosas muy entretenidas. Estamos junto a nuestro amigo que nos viene a acompañar en el minuto, emprendedor de Total Abogados, Eugenio Seger. Te damos un aplauso también, Eugenio. Bienvenido. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Eugenio? De dos de nuestros principales servicios, PAC PYME y Plan para Empresas. Bien, fantástico. No se pueden perder esta parte. Muy bien. Estamos junto a María José Echeverría de PepsiCo. María José, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy día de... Vamos a hablar hoy día del propósito de la compañía con foco en sustentabilidad ambiental. Oh, un temazo, tremendo temazo que tenemos el día de hoy. Gracias, María José. Entonces, estamos con Federico Álvarez, el gerente general de Random. ¿Cómo estás, Federico? Bien, ¿tú? ¿Todo bien? Excelente. Hoy día vamos a seguir avanzando en este tema de la transformación digital. Vamos a... ¿De qué vamos a abordar? Esa es la idea de seguir hablando de la digitalización de los procesos, la transformación digital y cómo podemos ayudar a esto desde los almacenes hasta las marcas. Sí, mira, nos hemos cansado de hacer el llamado a nuestro amigo, a nuestro amigo, porque si no se suben, van a quedar fuera. Así que ese es el llamado. Gracias, Federico. Y estamos justo en nuestro espléndido. Ahora para Salina, nuestro abogado, todo muy bien. Barbarita, ¿cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día, Rodrigo, vamos a hablar del importante, muy necesario, seguro de Sesantía. Sí, es un temazo también. Gracias, Emma. Son temas complejos, pero aquí hay que abordarlos, porque así le entregamos buena información. Amigas, amigos, solo hacerlo en la invitación. Recuerden que si ustedes tienen, cada vez que tengan un sueño, lo importante es que sueñen en grande. Si no, mejor duerme. Aquí comienza Mercado Medista TV en acción. ¡Uh! Hyundai Camiones y buses, marca de calidad mundial. Revista Mercado Mayorista de las últimas noticias. Random, tu aliado en la transformación digital. Trident, con fórmula mejorada. Hulls, pruébalo y respira. XTC Energy Drink. Energizer, protege tus equipos. Presentan Mercado Mayorista TV en acción.